Bueno, pues vamos con la información local, está muy buena, así que quédese con nosotros. El sábado se llevó a cabo una feria de la salud denominada Checa Tu Vida por parte de Cruz Roja, esto en la Plaza Cívica en donde estuvieron ofreciendo diversos servicios de salud. El día sábado 11 de julio en la Plaza Cívica se llevó a cabo una feria de la salud donde se trabajó un programa de Cruz Roja llamado Checa Tu Vida, un programa de monitoreo de signos vitales e indicadores de salud que consiste en hacer la toma de presión arterial, de talla y peso y el índice de masa corporal y glucosa. Estos servicios tuvieron un costo de 10 pesos para la población en general y se tuvo un excelente resultado con beneficio para la ciudadanía, así como para la misma institución, quienes recomiendan realizar estos chequeos constantemente para tener un control adecuado en nuestra salud. Pues ahí está primero la salud que todo, ¿verdad? Siempre se dice salud, dinero y amor o salud, amor y dinero, ya todo vendrá como se pueda, a lo mejor a veces el amor con dinero o no, 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 el amor tiene que ser afuera del dinero, así que la salud primero que todo, así que hay que cuidarla y bueno, pues ahí está este evento que se llevó a cabo por parte de Cruz Roja. Bueno, vamos ahora con esta gran festividad a la Santa Cruz en el Charco del Ingenio. Se celebran ya 24 años de esta festividad. Mario Hernández nos habla de este evento y comenta que ya están, pues ya están preparando para las bodas de plata para el 25 aniversario. ¡Gracias! 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 Durante el fin de semana se realizó la festividad en honor a la Santa Cruz del Charco del Ingenio, celebrando ya 24 años de esta y como cada año se dio muestra de la popularidad de la fiesta con muchísimos visitantes que acudieron a disfrutar de las diferentes actividades que se tuvieron además del paisaje del Charco del Ingenio. Mario Hernández nos habla de esta fiesta y comenta que comenzarán ya a prepararse para los 25 años de la festividad. Con esta Guapango estamos cerrando lo que ha sido la festividad de la Santa Cruz del Charco del Ingenio, ya son 24 años y una festividad que dura tres días, empezó desde el viernes con la velación del Xúchil en el Valle del Maíz y ya el sábado fue la entrada del Xúchil, la velación y la llegada de las mayordomías y el trabajo que hacen durante toda la noche. El día de hoy domingo hemos tenido carreras pedestres, hemos tenido las danzas, la banda, los puestos de comida y desde luego la música que en este caso hemos tenido a Cacho y sus Haces, un grupo de guapangueros de San Luis Potosí. Y bueno, esto es parte de la festividad que sucede cada año aquí en el Charco del Ingenio y en el Parque Landeta. Y bueno, nos emocionaba porque hoy cumplimos los 24 años y a partir de mañana digamos estamos ya empezando a preparar los festejos o ya festejando en sí los 25 años del Charco del Ingenio, entonces es muy emotivo que la gente sepa que el siguiente año vamos a tener nuevamente una gran cantidad de festividades desde este año realmente y que puedan sumarse, llamar, ver nuestra página de internet para ser parte de todos estos festejos. Sí, esto es una fiesta además muy popular que cada vez parece que hay menos en San Miguel, parece ser que hay una vorágine de ambición, de construcción y de despojo de las actividades que hacemos los sanmiguelenses y bueno, esta fiesta del Charco del Ingenio es una fiesta que todavía es concurrida, es soportada y apoyada por las comunidades y bueno, es una fortaleza que tenemos como sanmiguelenses, el de podernos unir y trabajar en relación a causas que en este caso es la conservación. Yo me vine para acá, yo me vine para acá saliendo de Santa Rita Ay, me hacía una jovencita y que me dice papá como yo la vi bonita, también le dije mamá y bueno, la vi bonita, también le dije mamá y bueno, la vi bonita, también le dije mamá y bueno, la vi bonita, también le dije mamá ¡Felicidades! Sara Hodge, Sara Hodge del Festival de Cine, nos da a conocer el programa para este año que tienen preparado. Vamos a ver cuál es. Con la presentación del primer Series Lab que reúne a los líderes internacionales en la creación de contenidos y estrategias para las realizaciones de series, el Jeep marca tendencia en la industria en este año. El Jeep presenta grandes premieres mundiales y latinoamericanas en su programación como Love and Mercy. Además, este año, el primer actor Eric del Castillo recibirá la Cruz de Plata en San Miguel de Allende por su larga trayectoria artística. Sara Hodge, directora del Festival de Cine, nos da más información respecto a la programación que se tendrá para el Jeep en este año. El festival ya está en puerta. Arrancamos el día 17 al 21 en San Miguel, con una programación bárbara que se van a disfrutar mucho. Tenemos más de 225 películas en competencia, son 350 películas con programas especiales como las películas para los niños, hay películas en el panteón como cada año, hay películas por invitación especial, premieres, inauguraciones y demás. Como ustedes saben, hay cine desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana, todos los días, conferencias, conciertos. Creo que el festival crece mucho este año en el ámbito de conciertos. Acercamos a nuevas bandas emergentes mexicanas para el rally universitario, para musicalizar estas películas que se hacen en el marco del festival. Y a raíz de esto, pues tuvimos la oportunidad de invitarles a tocar también. Entonces, tendremos Rebel Cats, Julia Bari, Marisa Moore, The Big Sir, Babazula. Babazula es un grupo de turquía, es un grupo rock con música tradicional, es muy divertido, les va a gustar mucho. Apolo, Sonido Gallo Negro, Sotomayor y Belefante, sensacional. Son 13 conciertos que se van a realizar, dos conciertos cada noche en San Miguel de Allende, en el Jardín Principal, en fin de semana. Y luego en Guanajuato, dos noches, dos conciertos también en La Lóndiga, dos noches en el marco del festival en Guanajuato Capital. Ustedes saben que no repetimos programación, entonces si quieres ver todo y participar en todo, hay que disfrutarla en San Miguel y luego tenemos que mudar a Guanajuato, que nos acompañe también en Guanajuato en todas las actividades y la inauguración y todos los espacios al aire libre en Guanajuato. En San Miguel vamos a ser el tradicional homenaje nacional a este año a Eric de Castillo, guanajuatense, más de 350 películas en su trayectoria y hablamos de telenovelas y televisión y de teatro, que también es mucho. Queremos echar la casa por la ventana porque es guanajuatense y fíjate que es de los últimos que queda de su generación, sus contemporáneos como es este Julio Alimán o Joaquín Cordero, ya fallecieron y él cumple 80 años este año y creo que es un momento perfecto para hacerle una gran celebración, para que todos los amiguelenses salgan a la calle, a saludarlo, a felicitarlo, a estar con él. Estaremos presentando en el jardín, primero abrimos con Rebel Cats en concierto y luego vamos a llevar a Eric en su desfile hasta el Teatro Ángela Parata, pero pasando la inauguración, digo, al principio de la inauguración lo vamos a llevar al jardín principal a presentar su homenaje ahí. Y la película de Cruces sobre el Yermo, que es su película de más crítica, es su película personal que él quiere presentar para todos, para su homenaje. Y ahí caben tres mil gentes, entonces como nada más cabemos cuatrocientos en el teatro, pues estamos buscando que las cosas se dupliquen. Esta noche vamos a presentar la película de Love and Mercy, es la historia de Brian Wilson de los Beach Boys. Hay mucho buzz sobre esta película, como para nominación de Oscar este año. Es una peli que se disfruta muchísimo. Ya hemos recibido muchos tuits y gente diciendo, espérate, nada más caben cuatrocientos en el teatro y no vamos a poder verla. Entonces estamos buscando una segunda muestra aquí en San Miguel para que todos puedan ver esa muy importante y divertidísima película. Y bueno, ya Guanajuato también está quejando, entonces estamos abriendo también un espacio para la película. Hay tantas pelis que le vamos a pedir que consulta a la página web, que es gif.mx o googleanos, el guanajuatofilmfestival.com. Bueno, pues suena muy interesante lo que habrá en el GIF en este festival de cine en Guanajuato. Y bueno, pues comentarios que dio el gobernador del estado. Bueno, pues Sara Hodge comenta sobre las declaraciones emitidas por el gobernador del estado respecto al recorte de presupuesto que tuvo este festival. Respecto al festival de cine, se dieron algunos comentarios hechos por el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, donde mencionaba que dicho festival debería ser autosustentable y por tal motivo se ha reducido el recurso aportado por el estado, haciendo mención de que el festival no dejaba nada para los lugares sede. Sara Hodge comenta que le pareció una desafortunada declaración del gobernador y menciona que el festival sí deja una muy fuerte derrama y le hace una invitación a conocer el evento más cerca. Pero pues los comentarios son muy lamentables. Creo que el gobernador ha sido mal asesorado. Es un hombre pues muy humano, muy interesado por lo mejor para los guanajuatenses, lo mejor social, cultural para este estado. Y siento que sí acepta nuestra invitación a venir a ver el festival, al vivir el festival de primera mano ve el gran gusto que genera entre la gente las actividades educativas que realizamos a largo de año, el fomento, el trabajo para la cenotrafía. Sin duda el festival sí deja resultados importantes económicas, turísticas, aunque todos modos es un festival artístico, cultural. Hemos cumplido siempre con los compromisos culturales y artísticas, perdón, turísticas y económicas. Generamos más de mil millones de pesos de promoción para los dos destinos y para la actividad sermotoráfica en el estado. La derrama es de 169 millones de pesos. Y traemos, o sea, trae 129 mil asistentes de 30 estados de la República Mexicana y de 45 países más o menos. Bueno, todos los que vivimos en San Miguel de Allende saben que el pueblo está repleto y más. Hay sobrecupos que se van a Salaya y Querétaro. Sí deja, pero más que resultados económicos, que sí dejan. Yo creo que la importancia cultural-artística habla por sí mismo. Yo creo que hay un par de aguas antes y después. Lo que es Guanajuato, San Miguel de Allende, lo que es el estado y la actividad sermotoráfica del festival ha creado una cultura sermotoráfica, aunque a ser ser sermotoráfica, el nombre de Guanajuato ya es sinónimo con el cine en el mundo. Y llevamos el nombre del estado en el nombre del festival. Es una promoción constante. El festival no son de 10 días. Hay una actividad sermotoráfica durante todo el año, muestras entererantes, la producción de proyectos de identidad y pertenencia, el tallereando a tantos jóvenes. A nivel nacional son más de 300 cineastas. A nivel estado son como 80, 100 que también estamos preparando en el ámbito cinematográfico. Yo sí le invito al gobernador realmente a conocer el evento. Creo que es imposible comparar una actividad artística y cultural con una actividad comercial o empresario o pensar que un festival de cine va a generar bienes comerciales o bienes empresariales. Somos una asociación civil, no cobramos entradas. Y es la plataforma, acercar al cine a todo el público mexicano. Quien puede, quien quiere, puede. Y entonces esos comentarios vienen fuera de contexto. Creo que no sé de dónde sale. Sé que Mauricio estuvo de acuerdo con el gobernador en ese momento, pero dos días antes me mandó un Twitter públicamente agradeciéndome mi persona, el festival, todo lo que ha dejado para San Miguel y lo que ha significado para San Miguel. Entonces, pues, no sé, como que fue algo en su momento, no sé, este, un mal día. Vamos, no sé, no lo estamos tomando personal. Bueno, pues ahí está Sara Hosh comentando sobre esta situación en cuanto a los comentarios del gobernador Miguel Márquez en cuanto a que el festival no deja. Creo que el trabajo que hace Sara Hosh es bueno, pero sí debería de ser en una época en donde no hay turismo. La verdad, la segunda, tercera semana de julio, pues, siempre habrá turismo en San Miguel y en Guanajuato. Es época de vacaciones, es una época en donde hay mucho turismo. ¿Por qué no hacerlo en mayo, en octubre? Cuando toda esta inversión realmente se traiga ese ritmo para esas épocas de bajo turismo en Guanajuato y en San Miguel de Allende, creo que sería algo muy interesante y que sí lo deberían de hacer. Y no estar en el pleito cuando es, pues, claro que se va a decir que no deja cuando ya, por ende, hay turismo en esas épocas. Si se hiciera en épocas de bajo turismo, yo creo que sería muy sano, tanto para el festival, para Sara Hosh, como para el Estado y para el municipio que se hiciera en estas épocas. ¿Por qué no buscarle? La verdad es que ahí hay que tratar de entrarle al toro y buscar y demostrar que el festival sí deja, pero haciéndolo en una temporada de bajo turismo. Oiga, fíjense que hoy hubo un accidente de liberamiento de José Manuel Zavala. Zavala, en donde un vehículo salió del asfalto, al parecer, sin ocasionar daños, sin ocasionar daños mayores. Bueno, esto fue hoy en el libramiento José Manuel Zavala. Zavala, hay que tener mucho cuidado, tiene muchas salidas el libramiento y, bueno, pues, esto, pues, ocasiona que, pues, haya accidentes. Y, bueno, pues, hoy se susciteó este accidente y, bueno, finalmente, pues, no hubo daños personales. El automóvil solamente se salió, pero, bueno, pues, ahí está la situación en donde que hay que tener mucho cuidado para manejar el libramiento José Manuel Zavala, porque vean ustedes que en un momento los accidentes se hacen y, desgraciadamente, los bienes materiales se pueden rápidamente o en tiempo lograr, pero lo que no se puede es cuando se tiene el accidente, cuando la persona sufre, bueno, un fallecimiento, para qué le digo, pero cuando hay un accidente en donde la persona se lesiona, a veces pasan muchos meses para poder salir adelante. Y, bueno, pues, hoy fue día de accidentes. En la carretera San Miguel de Allende, Querétaro, entre las comunidades de Santas Marías y Guadalupe de Támbula, se suscitó un accidente en donde un vehículo impactó contra una tolva, ocasionando dos personas fallecidas y una más con lesiones. Juan Ramírez, de Protección Civil, nos comenta al respecto. Aproximadamente a las 12.30 del día, se suscitó un trágico accidente en carretera a Querétaro, entre las comunidades de Santas Marías y Guadalupe de Támbula. Un vehículo fiesta color guinda se impactó con un vehículo pesado, el cual se dio a la fuga, dejando dos personas fallecidas, una menor de 11 años de edad y una mujer de 50 años, y fue trasladado a un joven de 20 años en situación delicada. Las víctimas del accidente circulaban de Querétaro con dirección a San Miguel de Allende, residentes de la ciudad de Dolores Hidalgo. Mira, nosotros cuando ya arribamos al lugar, ya no se encontraba el vehículo causante del accidente. Al parecer, por los que se encontraban aquí en el lugar y que presenciaron lo del accidente, fue una tolva la que se les atravesó. No pasa más características, solamente indicaron que se metió hacia esta ranchería, hacia las granjas de Pachoco. Es lo único. Le dieron persecución, pero al parecer no lo detectaron. ¿Por qué no alcanzaron la tolva? Al parecer no. El policía hizo un recorrido y no han pasado ninguna información, pero al parecer la causante del accidente fue la tolva. ¿Iba a ingresar aquí a la comunidad o no saben cómo está? No, a la ciencia cierta no se sabe. Se le pudo haber atravesado al vehículo que venía del lado de Querétaro al momento de querer entrar hacia la ranchería. Pero no podemos asegurar nada. En el vehículo viajaban tres personas, un masculino, el cual fue trasladado al Hospital General, él con lesiones moderadas, una menor de 11 años de edad, la cual falleció en el lugar, y una femenina de 50 años que también falleció en el lugar. Pues qué triste, ¿verdad? Dos personas fallecidas, dos mujeres, una persona de 50 años, una niña de 11 años. Hay que tener mucho cuidado en la carretera. En un segundo, la verdad es que se dan los accidentes. Hay que manejar la defensiva. A veces no es la culpa de uno, pero ¿qué tiene que ver? Finalmente, el accidente, pues como en este caso, se pierden vidas humanas. Y pues la verdad, hay que tener mucho cuidado. Los accidentes en un segundo, en un segundo se hacen. Oiga, vamos con Miguel Ángel de Cruz Roja. Miguel Ángel, Miguel del Ángel, perdón, Miguel del Ángel de Cruz Roja. Da a conocer las incidencias ocurridas durante el fin de semana, así como algunas recomendaciones para el cuidado de los niños en esta temporada vacacional. ¿Cómo es? Miguel Manuel del Ángel. Manuel del Ángel de Cruz Roja. Da a conocer las incidencias ocurridas durante este fin de semana, así como algunas recomendaciones para el cuidado de los niños en esta temporada vacacional. Manuel del Ángel nos da a conocer las incidencias más relevantes atendidas por Cruz Roja. Este fin de semana, comprendido desde el viernes pasado, tuvimos una consideración de atención de servicios aproximados de 50 servicios, solamente en el fin de semana. Desafortunadamente, hubo algunos conteos en decesos de tres a cuatro personas, pero fue por causa natural. El día de hoy por la mañana, tuvimos lamentablemente por inicio de semana, un accidente trágico sobre la carretera a Querétaro, donde lamentablemente fallecieron dos personas, una de ellas pues en un estado moderadamente grave, se le vindró la atención en el lugar, y su traslado. Lamentablemente, este accidente se produjo aparentemente por una falta de precaución de un vehículo pesado, que esto hizo que un vehículo pequeño se desplazara de manera descontrolada y volcara fuera de la carpeta. Fue una de las situaciones más relevantes, lamentablemente, de este inicio de semana, este deceso. Afortunadamente, situaciones de violencia, como en otros fines, han disminuido. Pacientes en este grado de situaciones, también no los hemos tenido. Asimismo, da algunas recomendaciones para esta temporada vacacional, la mayoría de ellas enfocadas en el cuidado de los menores. Las recomendaciones que ahorita tenemos mucho en cuenta, en esta temporada vacacional, es enfocada principalmente en los niños. Si los papás deciden enviarlos a un campamento de verano, a un curso de verano, que solamente estén seguros que cumpla el personal con la capacitación de primeros auxilios, como también de seguridad y de protección en el entorno donde sus hijos vayan a estar. Otra recomendación, que no dejen a los niños menores de seis años solos. Tenemos también mucho en cuenta que hay robo de niños, pero sobre todo incidentes en casa, porque el descuido de que están solos, manipulan agua caliente, tomas de energía eléctrica, o el hecho de caerse de una escalera a una altura importante, pues esto aumenta incidentes en la casa, principalmente en los niños. Recomendamos igual a toda la población civil que tome agua, que se hidrate, ya que también ahorita la cantidad de calor ambiental está muy, muy fuerte. Esto está generándonos mucho pacientes con desvanecimiento corporal o desmayos. También les pedimos que tengan cuidado con ello. Y bueno, a las personas que están ahorita en exposiciones por las fuertes lluvias, que ahorita es cuando más personas hay en casa por la temporada vacacional, pues les pedimos que se mantengan al tanto de las recomendaciones del Sistema Meteorológico Nacional, y tomen sus precauciones. Cuando llueva mucho, tratar de resguardarse en casa, de preferencia no salir, estar al pendiente de las corrientes de agua, no cruzar por ríos. En el caso de las zonas rurales, les recomendamos mucho eso, que no crucen por los ríos con las crecientes altas, y pues de preferencia, si van a hacer visitas a un balnear, perdón, a una presa, a un pequeño lago, tengan demasiada precaución al estar ahí, ya que ahorita la corriente pluvial puede generar lesiones por ahogamiento o pérdida de vidas. Gracias a Manuel del Ángel por esa información. Oiga, vamos con otra información. Francisco Estrada invita al retiro religioso para jóvenes que se llevará a cabo este domingo, 19 de julio, en el Estado de México. ¿Y qué? Manuel del Ángel. Ah, no, perdón, perdón, regresamos. Córtale, mi chavo. Oiga, Manuel del Ángel de Cruz Roja informa sobre la jornada de salud visual que realizan en las instalaciones de Cruz Roja, con precios accesibles y a beneficio de esta institución. Se ha dado inicio con una jornada de salud visual, misma que se realiza en las instalaciones de Cruz Roja, donde se estarán haciendo exámenes de la vista con cotas realmente simbólicas, en apoyo a la economía y, asimismo, parte de esto apoya también a la institución de Cruz Roja. Manuel del Ángel nos da más información al respecto. Esta semana arrancamos lo que es el programa de apoyo visual, a lo cual a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estará el personal encargado de estas actividades, haciendo lo que es la revisión ocular de las personas que estén interesadas. Pues le seguimos invitando a la población que le interese renovar sus antojos, hacerse un estudio. Esto es un examen cada seis meses. Por salud de todas las personas deberíamos de tener esta costumbre para garantizar la agudeza visual. Lamentablemente tener también en cuenta que la diabetes, la presión arterial y otras enfermedades como la edad también generan daños o pérdida de la agudeza visual. Entonces yo creo que a todas las personas les sería útil hacerse un examen visual y aparte pues si es necesario alguna aplicación de auxiliares visuales. Muy bien. ¿Entonces están desde las 9 de la mañana? Es así. El personal encargado de esta parte, de la parte de examen y de tratamiento, están aquí en la institución a partir de las 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. A veces que pues vienen muchas personas y pueden esperarse un poco más, pero pues esos son los horarios que les recomendamos pues para que se vengan con tiempo y para que puedan aprovechar bien su examen. Cabe mencionar que bueno pues son, el examen bueno es a costos más accesibles que en algunos otros lugares. Así es. Es una manera de ayuda a la institución. Al final de cuentas se tiene una colaboración con las personas que se encargan de este proyecto. Sin embargo los costos son muy accesibles, muy económicos en comparación de otras tiendas o de otros lugares donde los costos son demasiado elevados. Les ponemos esta disposición con dos intenciones. Primero ayudar a la población civil bajo este tipo de problemas visuales. Y segunda pues parte de esa aportación económica que las personas hacen es parte para también el mantenimiento de nuestra institución. Entonces pues los invitamos a que aprovechen este recurso disponible esta semana. Pues gracias Manuel del Ángel por esta información. Vamos con Francisco Estrada. Invita al retiro religioso para jóvenes que se llevará a cabo este domingo 19 de julio en el Estado de México. Vengo en representación ahora sí de las cuatro parroquias que hay comunidades servidores de la palabra. Que es la parroquia Nuestra Santísima Madre de la Luz, la parroquia San Miguel Arcángel, la parroquia San Antonio de Padua y la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Todos ellos trabajamos y nos unimos y yo soy el encargado de llevar jóvenes. Y estamos haciendo la invitación para todos aquellos que quieran asistir a este encuentro que se llevará a cabo en el Estado de México, en Cuauhtitlán, Iscali, en el Centro de Espiritualidad Misionera. ¿En dónde se van a reunir? ¿Cómo le hacen las personas que quieran? ¿Es el 19 de julio? 19 de julio. Saldríamos a la una de la mañana. Estamos citándolos en la parroquia de la luz. Pero si alguna, alguien no puede subir a ese momento, que se comunique con nosotros y nosotros pasamos y lo subimos. ¿A dónde se comunican? Tenemos dos números que serían el 415-126-5095 y 415-114-3400. Ahora, este encuentro lleva también incluido una marcha. Los jóvenes van a hacer una marcha como de unos dos kilómetros y medio a la banda y sobre todo en todo el camino va a haber animación, grupos tocando y todo, música católica. También va a haber un concurso que se llama The Flash Mod, que es como de baile de jóvenes. Aquí San Miguel de Allende no va a poder participar, pero los de Celaya, que son de Guanajuato, sí van a participar. O sea, son grupos de jóvenes grandes, de más de 100 jóvenes, que hacen una coreografía. También va a haber performance, obra de teatro y sobre todo va a haber una hora santa, que a los jóvenes se la hacen un poco más pequeño por lo mismo que a veces no duran una hora, pero sí van a ver una exposición del Santísimo. Y está muy completo y sobre todo que en estos retiros se lleva una cultura de vida. Y ya ves que estamos envueltos en una cultura donde la muerte o todo nos lleva a un consumismo malo. Entonces aquí es tratar de ubicar al joven y centrarlo en el plan de Dios y lo que Dios quiere para él. Muy bien, bueno, pues entonces sale el 19 de julio, este domingo. Este domingo. Regresan el mismo domingo. El mismo domingo ya estaríamos aquí de regreso como a las 10 de la noche.